Hola y bienvenidos al canal de AprendeTronMod. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo comenzar a practicar para conseguir los trinos en un futuro. Es decir, ejercicios destinados a los trinos para principiantes. Como bien sabes, el trino es un ejercicio de flexibilidad a una velocidad muy, 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 muy alta. Así que lo primero que tenemos que trabajar es la flexibilidad. Sí que es verdad que no es un ejercicio que a una persona principiante un ejercicio o una destreza que a una persona principiante le vaya a salir. Entonces yo lo que le recomiendo es que a esa persona se focalice en hacer el ejercicio que requiere hacer un trino con la máxima calidad posible y con el metrónomo. Digamos que vamos a utilizar el metrónomo A70. Lo que vamos a hacer es coger un intervalo cómodo. Habrán personas que sea, por ejemplo, otras personas que puedan hacer. El ejercicio que vamos a hacer va a consistir en hacer. Con un metrónomo, por ejemplo, vamos a poner, si eres muy amateur, por ejemplo, 60. Y si eres un poquito más avanzado, lo puedes poner a 80. Y así continuamente según tu nivel. Lo importante no es querer llegar a hacer el trino, puesto que esto es un largo camino. Tienes que mirarlo como que cada día das un pasito más y vas disfrutando del proceso que es conseguir un trino. Pero tu foco no es conseguir el trino, sino que tu foco es hacer la flexibilidad que ahora mismo puedes hacer lo mejor posible. Si pones el foco en eso, llegará el trino más pronto que tarde. Si pones el foco en el trino, en hacer un trino, probablemente intentarás hacerlo más rápido de lo que puedes, lo harás más sucio y por lo tanto no vas a conseguir nada, te vas a frustrar y con lo que conlleva no conseguir ni mejorar. Ni tu objetivo final, ni tu objetivo final, que será el trino. Así que como objetivo principal ponte ahora tocar la flexibilidad lenta con máxima calidad. Vamos a coger, por ejemplo, el sí y vamos a hacer corcheas, primero negras, luego corcheas, luego tresillos y luego semicorcheas. Así de sencillo. Consejos. Primero. Aire sostenido. Segundo. Aire sostenido. Piensa en atenuo. Siguiente consejo. Intenta sacar el sonido lo más bonito posible. Que entre las notas intenta que como si pensar que no hay armónico en medio. Como que superamos esa naturaleza del trono. Repetimos. Bueno, vamos a ver el ejemplo de un alumno. Él es de un nivel elemental. Tiene once añitos. Y llevamos un tiempo trabajando el ejercicio y subiendo poquito a poco. Bueno, en el ejemplo podréis ver que hay veces que no sigue estrictamente el metrónomo, que debería. Pero bueno, es un chavalín y lo hace bastante bien, aunque en alguna parte no sigue estricto el metrónomo. Simplemente para que veáis el ejemplo de cómo ha avanzado y ya le queda poco para conseguirlo. Ve aumentando el metrónomo poquito a poco. Por ejemplo, en una semana si empiezas a 60, ves subiendo de uno a uno. No hay secretos. El foco, ponlo en la calidad de tu flexibilidad. También ten mucha paciencia, puesto que ahora mismo lo mejor que puedes hacer es tocar lo mejor posible, lo más bonito posible, con el mejor sonido posible. No pienses en el trino, pero ten paciencia y con trabajo a largo plazo llegará. Tienes que pensar como si fuera tocar el trombón una inversión. Cada vez que tocas el trombón estás metiendo dinero en el banco, ¿no? Y invirtiendo dinero. Y al cabo de unos años ese dinero tiene una recompensa. O sea, la inversión ha dado su fruto y tienes un dinero extra. Se ha multiplicado el dinero que tenías. Pues con el trombón lo mismo para conseguir el trombón. Recuerda, aire continuo. Piensa en oí, 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 oí. Y si te ayuda... Al principio no te hará falta, pero conforme vayas aumentando la velocidad probablemente notarás que la mandíbula puede ser que se mueva. No te aconsejo que pienses en eso. Va a ocurrir. Pero, lo comento, como a muchas personas les gustan mucho todos los detalles y los movimientos. Aunque yo estoy un poquito en contra de pensar tanto en los movimientos del cuerpo, puesto que cuando practiques esto miles y miles de veces te va a salir automático. Pero, para que os sepáis, la barbilla, la mandíbula se moverá, se moverá. Toí, oí, 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 oí. Así que nada. Realizar los ejercicios, tocar todos los días con mucha, mucha, mucha ilusión. Y disfrutar de cada momento, no de conseguir el trino, sino del momento que estás pasando, trabajando, del camino que estás haciendo para tocar cada día con mejor calidad. Así que nada. Espero que te haya gustado el vídeo. Puedes bajar a los armónicos que quieras, al igual que subir, según el registro que tengas, y en cada posición ir trabajando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.